Como lo decíamos ayer, el Plan Departamental del Turismo para los próximos 10 años fue aprobado en la Asamblea Departamental, un trabajo que se vino concertando desde las diferentes partes y desde los diferentes sectores y hoy vamos a hablar justamente con quien estuvo liderando esa comisión y también la ponencia en la Asamblea, que es el diputado Iván Flores. Diputado, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Laura, muy buenos días, un saludo muy especial para todo el equipo de trabajo de Marandúa, para nuestros oyentes que a esta hora siguen de cerca la transmisión de ese importante medio rayal. Y también desde la Secretaría de Cultura y Turismo nos acompaña el secretario Óscar Zuluaga, quien estuvo allí también liderando esas conversaciones con los diferentes sectores para que hoy podamos tener también ese plan que fue aprobado finalmente por la Asamblea. Buenos días, secretario. Laura, muy buenos días a usted, al equipo de Marandúa Estéreo y a la inmensa audiencia que en esta mañana nos escucha. Gracias, pues comencemos hablando por este documento. Ustedes lo presentaron, estuvieron reunidos, veníamos nosotros viendo desde las anteriores sesiones también una construcción de un plan que sabíamos que tiene muchos retos, ¿no? Estamos organizando la casa y lo decíamos, las bases tienen que ser muy buenas para que en los próximos 10 años sea un plan que tenga una validez, que siga, digamos, el curso en el que vamos, que vamos muy rápido, pero que garantice que nuestros recursos naturales deben estar protegidos. Desde dónde se plantea, no sé por dónde podemos comenzar, pero pienso que podemos comenzar por el secretario, que fue finalmente los que construyeron ese plan que logró la aprobación en la Asamblea. Entonces, ¿qué tuvieron ustedes en cuenta y qué fue ese trabajo grueso que hicieron, secretario? Bueno, efectivamente, Laura, este es un trabajo que esta administración, en cabeza del gobernador Ider Palacio, retomó después de saber que el plan de turismo que venía vigente, fenecía en el primer año de la administración, en el año 2020. Desde ahí empezamos a hacer un trabajo aunado con algunos agentes cooperantes que nos ayudaron a armar un equipo de profesionales que tuvieran toda la experiencia y la idoneidad para poder recoger el sentir de las diferentes comunidades en todo el departamento, porque esto fue un ejercicio que se realizó en todo el departamento, recogiendo las inquietudes y la visión que la gente tenía del turismo y también revisando muchas de las iniciativas que en el ejercicio turístico se vienen gestando en el departamento en los últimos años, lo que ha hecho también que el departamento crezca en este modelo económico sostenible. Y obviamente, este equipo recoger todo ese diagnóstico que se hizo inicialmente, evaluar también el plan anterior y plantear cuáles serían esas líneas gruesas que están hoy planteadas en seis importantes líneas estratégicas para el desarrollo de un turismo que hoy está armonizado con toda la normatividad, no solamente del país con la Ley General del Turismo, la 2068, sino también con toda la normatividad que a nivel internacional en materia de turismo se tiene y que apunta a la sostenibilidad, como tú muy bien lo dijiste. Nosotros sabemos que vivimos en un territorio muy, muy importante, no solamente para el Guadiare, sino para el mundo, por toda esa diversidad biológica que tenemos y que somos responsables de preservarla, de conservarla y que a través del turismo hemos visto una herramienta muy, muy positiva y muy factible de poder seguir preservando y conservando estos recursos naturales que tenemos en el Guadiare. Antes de entrar en detalle, ustedes desde la Asamblea, Iván, pues estuvieron también estudiando muy juiciosamente ese plan. ¿Quedan satisfechos con el plan, con lo que está abarcando para estos próximos diez años? Laura, el plan en sí llega a la Asamblea Departamental en un momento muy importante porque se están formulando una serie de políticas públicas a largo plazo y esas a diez años y nos interesa mucho contarles a la comunidad del departamento que hicimos muy participativo el escenario. Estuvimos en los municipios, estuvimos con las autoridades locales, estuvimos con los equipos de planeación de las alcaldías, estuvimos con los miembros de la cadena de valor e hicimos una mesa pública social de turismo que fue en su mayoría bien representada por los medios de comunicación y allí pudimos desnudar en sí todas las fortalezas y debilidades del plan y obviamente pues venimos construyendo desde ahí pues las posibles modificaciones que se vieron, digamos enmarcadas en las ponencias que presentamos para primer debate en comisión y para segundo en plenaria. Entonces quedamos como contentos, digamos como satisfechos por el trabajo realizado por la comisión tercera, a quien le doy los agradecimientos a los colegas, pero también es importante saltar que el papel fundamental de la Asamblea era poder determinar cuáles eran las competencias del departamento y cuáles eran las del municipio, porque en el globo cuando hablamos de turismo nos meten a todos en la misma bolsa, pero tenemos que determinar que el departamento tiene unas competencias claras y que nosotros debíamos establecerlas y que el municipio tiene otras y que debe trabajar en ellas. Iván, ¿en algún momento ustedes vieron algo que de pronto no les gustó, que dijeran hay que cambiar, hay que modificar, hay que hacer algún recurso diferente? Claro, tuvimos una serie de diferencias, digamos obviamente dentro del diálogo y el profundo respeto con el tema del presupuesto, porque obviamente presupuestalmente el proyecto tiene un 80% de gestión, o sea lo que vale en sí como tal el plan, tiene un 80% de gestión, quizás un 18% aproximadamente de recursos con regalías y 2% de recursos del presupuesto del departamento. Entonces, digamos, aparte que el documento es bien, digamos, importante en materia de lo que propone, hay un reto supra o hay un reto mayor ahí que es el tema de los recursos, conseguir el 80% de los recursos en materia de gestión, aunque hay cooperantes internacionales, aunque hay muchas entidades que están muy pendientes de la aprobación de este proyecto para ver cómo se podían vincular y hacer crecer. Esa es como la mayor situación que vimos. Y es que estamos hablando de un presupuesto de cerca de 93 mil millones de pesos para 10 años, ¿sí, secretario? ¿En qué, digamos, está basado ese presupuesto tan ambicioso, como lo dice el diputado? Bueno, Laura, aquí hay que decir que el presupuesto incluso viva mucho más allá de los 93 mil millones de pesos. Nosotros estamos visionando que el departamento del Goyara se convierta en un destino turístico y que el turismo sea ese modelo económico sostenible para cientos de familias que hoy están cambiando esa economía ilícita que por años reinó aquí en el departamento y que el turismo se ha convertido en ese modelo fehaciente, en ese modelo real y palpable para muchas comunidades rurales. Si nosotros pensamos en que realmente queremos convertir el turismo en ese modelo sostenible para el guaviare, pues tendríamos también que ser muy responsables frente a las actividades que conllevan a lograr eso en 10 años y también a la inversión que había que hacerle. Tuvimos varias revisiones, como lo dijo aquí el diputado Iván, y pudimos concluir que con el presupuesto asignado finalmente de los 93 mil millones era posible alcanzar esas metas a 10 años. Ese presupuesto obviamente está, digamos, que repartido en seis líneas estratégicas muy muy importantes, donde la más ambiciosa tiene que ver con el tema de la inversión y la innovación para hacer del gobierno un destino competitivo sostenible, que esa línea digamos que abarca alrededor de casi 60 mil millones de pesos. Pero aquí hay algo bien interesante. Este plan no va a empezar de cero en el tema de la consecución de los recursos, creo que ya hemos avanzado en temas muy importantes en el acceso a los sitios turísticos, hemos visto como a través de organizaciones, como territorios de oportunidad, como el mismo departamento, que ha llevado ya también, ha complementado accesos como placahuellas a muchos de los sitios turísticos, ha llevado también el tema de las redes eléctricas a varios sitios turísticos y ha empezado también con un tema de fortalecimiento de acueductos comunitarios. Eso también hace parte y lo ha contemplado el plan. Creemos que no es un plan que comienza desde cero, también hay otras organizaciones que han ayudado a que sectores rurales que tienen que ver con el turismo hoy estén organizados operativamente, estén equipados. El modelo, por ejemplo, de Cerro Azul que ha sido tan intervenido por varias entidades de cooperación internacional y que hoy es un modelo para mostrar en el tema del desarrollo turístico. Entonces, asimismo como lo manifestaba el diputado, varias organizaciones, entre ellas Amazonía Mía, USAID Territorios de Oportunidad, 3GI, que fueron actores importantes en la construcción de este documento, hoy también estaban esperando la aprobación, que este documento fuera ley para el departamento, para empezar a invertir porque finalmente los objetivos que plantea el plan de turismo tiene mucho que ver también con la misionalidad que estos agentes cooperantes tienen aquí en la Amazonía colombiana. Sí, hay un tema muy importante y es que esa visión que tienen muchos guaviarenses y lo hablábamos y lo escuchamos todo el tiempo y tal vez de las críticas y es, tenemos unas riquezas muy grandes pero no podemos pagarlo, ¿no? Los locales, hablando del tema de los precios, de los costos y esa regulación que se venía pidiendo desde esa cadena turística desde hace mucho tiempo, ese era uno de los retos, ¿cómo quedó plasmado? ¿Cómo quedaron esas, digamos, el tema de la regulación de las tarifas y también si quedó el tema de que haya tarifas para los locales, que era una de las propuestas que había? Bueno, aquí hay que, y recuerdo las palabras también que acaba de mencionar el diputado Iván, aquí hay que definir unas competencias en las cuales hoy el departamento tiene la competencia de definir la línea de desarrollo en el tema turístico que se debe de realizar después de todo este estudio y de todo este trabajo que se hizo, pero hay unas competencias también de los territorios, de las alcaldías, quienes también deben de normar cuál va a ser, cómo va a ser ese acceso a los sitios turísticos, cuál va a ser la tarifa y es un trabajo que se debe de concertar no solamente con los operadores, sino también con los prestadores, con los dueños o con los tenedores de los sitios turísticos, donde después de algunos estudios que tienen que ser de costeo y de toda la inversión que se hace allí, debe de salir una tarifa que debe de ser ya armonizada con los operadores y también, obviamente, que en el documento se manifiesta que es importante tener tarifas diferenciales, aunque no decimos cuánto, pero sí que es importante tener unas tarifas diferenciales para los locales, para los nacionales y, obviamente, para los extranjeros, sin entrar a especular también con el tema de las tarifas, porque esto es bien importante. Eso le quería… Esto es bien importante. A veces, cuando estamos en temporada, algunos operadores, algunos prestadores, especulan el tema de los precios y por eso es que tenemos algunas críticas y en los medios se ha venido manifestando el descontento de algunos turistas que han sido objeto de esta especulación por los precios que se generan y yo diría que es una mala práctica porque, finalmente, lo que estamos dejando es una mala imagen y un turista que se va contento trae más turistas, pero un turista que se va, digamos, descontento por el trato que se le da, pues es un turista que no vuelve y no va a traer más gente. Sí, definitivamente el tema de los costos y de los precios es un reto y entonces ya estará enmarcado el trabajo dentro de este plan. ¿Ustedes desde la Asamblea cómo abordaron ese tema? ¿Escucharon la postura desde diferentes sectores? Claro, Laura. La Asamblea, la Comisión Tercera y los colegas de las demás comisiones que acompañamos en los recorridos por los municipios, pues ese fue uno de los puntos en que nos quedó, digamos, de riqueza, de abono para otros diferentes escenarios porque había que clarificar y lo hicimos como Comisión Tercera que no podíamos regular en el documento que estábamos aprobando nada con el tema tarifario. Pero sí hay que decir que la Asamblea Departamental va a ser garante de escenarios posteriores a este con el municipio o con los municipios. ¿Para qué? Para que puedan entrar a revisar el tema y regular, porque digamos que varios retos quedan en ese momento. Uno, ese tema que hay que hablarlo con, que todo el mundo sepa que la alcaldía o las alcaldías son los que tienen que regir sobre la materia. Dos, que indudablemente dentro de más de un año, en unos 14 meses, estaremos en un proceso de empalme con las siguientes administraciones, a una nueva Asamblea, a unos nuevos consejos, a un nuevo gobernador, a unos nuevos alcaldes, y hay que decirles a ellos, mire, aquí está este plan. Ya hay unos recursos aprobados allí de regalías, de recursos propios, para que ustedes empiecen a organizar su plan de desarrollo con base en ese plan. Y no solamente el turismo, la Asamblea tiene el Forestal que acabó de aprobar y vienen otros dos haciendo cola. Y también tienen recursos de regalías y también tienen recursos propios y de gestión. Es un tema que, es un reto que tiene ahora la Asamblea Departamental de poner todas esas herramientas en la mesa de trabajo para que los alcaldías y los gobernadores sepan qué viene. Y ahí es donde viene también un tema muy importante, y es esa socialización y ese sentido de pertenencia que tengan los sectores con un plan. Porque como vemos, muchas veces se hacen planes, pero a veces se quedan simplemente como esos documentos que son a veces incomprensibles, que muchas veces pasarlo de la teoría a la práctica resulta un reto incluso para el mismo sector. ¿Van a estar ustedes haciendo esas socializaciones, esa apropiación, digamos, de eso de que quedó plasmado dentro del sector? Porque es que vemos un sector privado de turismo muy organizado, hemos visto un turismo, digamos, que ellos han venido esperando justamente esta organización de la institución y lo han hecho muy bien. Ellos también van a ser, digamos, parte clave en este proceso, pero la apropiación es clave en todos los niveles. Efectivamente, Laura, nosotros creemos, conjuntamente con la Asamblea, que este es un importantísimo documento que nos señala las diferentes acciones que hay que tomar para llegar a esa visión que queremos, y es que Guaviare sea un destino turístico de naturaleza, competitivo, donde haya gobernanza, donde se preserven los recursos naturales. Pero todo esto es posible siempre y cuando haya la voluntad política. Nosotros hemos construido el documento de manera responsable, un documento que ha sido participativo, donde las comunidades han plasmado esa visión que tienen del turismo, donde se han comprometido también con muchas acciones. Pero nosotros lo que hacemos es plasmar el documento como una tabla de mandamientos que hay que seguir y finalmente esperamos que esta ley para el departamento la cumplan los gobernantes que están y los que están por venir también, porque de nada serviría, como tú lo dices, un excelente documento, solo no va a ser la solución. Tiene que haber la voluntad política para poder cumplir con esta línea de mandamientos, digámoslo así, que hay que seguir para poder lograr ese desarrollo sostenible en el turismo. Secretario, una de las cinco líneas, precisamente de las seis, la cinco, dice que la inversión e innovación en la generación de valor agregado y es una de las que tiene más costo. En este caso, también están pensando en abrir nuevas puertas a otros entes turísticos, porque como lo vemos cada día, ¿qué pasa? Definitivamente conocemos algo más del guaviare y otros puntos, otros rinconcitos que uno dice, oiga, esto sirve como turismo. Entonces, en este caso, esa inversión y esa innovación, ¿cómo la van a hacer? Efectivamente, el equipo formulador del proyecto tuvo la oportunidad de visitar, yo creo que sitios donde muchas veces hasta la misma institucionalidad no ha podido llegar, o parte de la institucionalidad, y descubrir que hay unos sitios maravillosos que tiene este departamento, que son un potencial turístico, factible, obviamente, de poder convertirse en otro producto campeón, como algunos, como por ejemplo el caso de Cerro Azul, pero eso depende también de que algunas condiciones también mejoren en esos sitios. El plan, digamos, que contempla la posibilidad de que más adelante puedan salir otros atractivos, nosotros en el inventario que hicimos en el documento diagnóstico, hubo más de 200 atractivos turísticos que salieron, obviamente, no todos en este momento están aptos para ser promocionados como un paquete turístico. Hay que esperar que algunas condiciones mejoren, aquí hay que mejorar todavía sobre el tema de la seguridad para el turista, es muy importante el tema de la seguridad, y una vez garanticemos que efectivamente hay esa posibilidad de generarle la seguridad al turista, de que puede venir a cada uno de esos nuevos y potenciales sitios, pues muy seguramente vamos a tener mucha más diversidad en el tema de los productos. Vamos a escuchar lo que dice la representante del enlace de discapacidad, que entiendo fue uno de los temas que también se incluyeron, y ella nos habló al término de esta aprobación del Plan Departamental de Turismo. Escuchemos lo que dice Sonia Valencia. Bueno, realmente se ha venido haciendo seguimiento al Plan Departamental de Turismo, pues para el tema de inclusión al turismo accesible, que tenga en cuenta a todo el sector, especialmente al sector de discapacidad, pues es la población que yo represento. Muy aceptada por los diferentes diputados y por el secretario, y obviamente por la administración departamental, en donde efectivamente acogieron cada una de las observaciones, de por lo menos incluir la normatividad en tema de turismo accesible, que es para discapacidad, y pues todo lo que es adecuaciones o ajustes razonables para cualquier tipo de persona, no importa su condición. Revisando el documento, en el día de hoy, en la sesión, sí efectivamente fue incluido el tema. Muy bien, y también hablamos con Saúl Galeano, que es representante de la corporación de la Serranía de la Lindosa, justamente también acompañando la construcción de este Plan Departamental de Turismo. Escuchemos lo que él nos dijo. Nosotros muy juiciosos hicimos un trabajo coordinado con otras organizaciones, como Corpo Lindosa, Corprestur, Opetur, por la asociación de hoteles y otras. Fuimos seis en total, hicimos un trabajo juicioso, e hicimos algunas sugerencias que tienen que ver, más que todo de reacción, de forma, por decir algo nos preocupaba mucho que en ese plan dice que cualquier otra forma administrativa. Entonces, consideramos que esa expresión podía comprometer, de cierta manera, la empresa local. Entonces, eso fue acogido y agradecimiento a los diputados y a la administración departamental. Entonces, como tal, como meta, pues quedaría creación del fondo, creación de la Secretaría o Fondo de Turismo Departamental del Guaviari. Y se suprime las palabras que tienen que ver o cualquier otra forma administrativa. ¿Eso es la coherencia con una modificación? Sí, básicamente fue eso. Entonces, por ese lado, excelente. Y estaba planteado la construcción de un centro comercial para productos amazónicos. Nosotros lo que hicimos fue decir que ese centro comercial, pues que fuera centro comercial para la exposición, para la promoción y exposición del turismo, del turismo y para productos procesados del bosque, productos procesados amazónicos. Entonces, pues agradecerle al Secretario de Cultura y Turismo porque acogió estas inquietudes y pues felices porque creemos que el tema del turismo le genera unos importantes recursos a San José del Guaviari y lo que le va a generar. Y pues que la idea, chévere porque la idea, ellos socializaron este plan departamental en todo el departamento y pues le dieron participación a las comunidades y a las organizaciones. Bueno, ahí nos hablaba don Saúl Galeano de esa apuesta entonces también o de esa propuesta que entiendo entonces quedó incluida, diputado, de tener un centro donde se esté comercializando los diferentes productos de nuestra Amazonía. Laura, gracias por evocar el momento de Saúl Galeano y los demás que intervinieron en el segundo debate que se puso. Fue nutrido y fue participativo además. Sí, de varias cosas para analizar. De principio a fin, el tema de inclusión con la población con capacidades especiales o discapacidad está ahí en el plan. De principio a fin lo tuvimos en cuenta, con Sonia Valencia hicimos mesas de trabajo, ella participó y se da cuenta que está bien claro en el plan todo el tema de inclusión. Con las peticiones del gremio que fue por oficio de la Comisión Tercera, pues hay que destacar varias cosas. O sea, yo así hincapié en que este plan no es un plan de desarrollo. O sea, eso también hay que tenerlo muy claro porque es un plan de turismo a 10 años, pero no es un plan de desarrollo. Contiene líneas gruesas, claro que sí, y contiene el marco que debemos seguir en el tema de turismo a nivel departamental. Y específicamente, cuando él hablaba de un centro comercial, pues de pronto no está planteado como tal, pero está planteado uno de escenarios donde se va a poder promocionar nuestra riqueza cultural, ambiental, artesanal, gastronómica, claro, está. Sería como el punto cultural y turismo. Exactamente, entonces está. ¿Qué viene? Para que ellos tengan la confianza en que la Asamblea Departamental es un brazo fuerte de este tema, ¿qué viene? Ahora, con el presupuesto de la Vigencia 2023, le corresponde a la Asamblea decir, venga, Secretaría de Hacienda Departamental, ya hay un plan aprobado y ya hay que empezar a dejar unos recursos allí para que podamos avanzar, ¿sí? Unos recursos en el presupuesto de la Vigencia 2023. Y también vendríamos que en los informes de Empalme se establezca y se incluya allí las metas del plan de turismo y las del forestal y los otros, como una línea fuerte, como decirle al siguiente gobernador, gobernador, sus temas en turismo arrancan con este plan, sus temas en materia forestal, arrancan con este plan que ya están aprobados. En cambio climático, eso hay que plantearse. Eso sería muy bueno, y no que lleguen a buscar insumos para crear un nuevo plan de desarrollo, entonces cada cuatro años estamos comenzando de cero después de que ya el trabajo está hecho. Inclusive en campaña, los candidatos que salgan a todas las... deben manejar este discurso de esos planes porque no pueden querer prometer cosas que ya... Pues qué bueno, qué bueno que eso quede, digamos, como esa base. Ahora, ¿qué sigue, Secretario? Ya fue aprobado ese plan, por dónde van a comenzar ustedes, pues uno, la gestión, pero además el tema de socializarlo y seguramente comenzar esas acciones. Bueno, lo primero, Laura, es que ya una vez esté sancionada la ordenanza por el gobernador, es un trabajo de socialización y nuevamente reunirnos con el sector. Bueno, ya tenemos un plan, nosotros lo que hemos pensado es que indudablemente tenemos que comenzar por el tema de la gobernanza. Son unas figuras que en esta línea estratégica se contemplan y que es muy, muy importante, donde seguramente vamos a tener la participación de todos los municipios. Y se trata aquí de poder retomar lo que era el Consejo Departamental de Turismo, que hoy no lo tenemos, y con este plan nos da, digamos, pie para poder nuevamente crearlo y que sea un consejo, una figura participativa, operativa. El que había anteriormente era, por su conformación, era un consejo que no se reunía, que nunca había quórum y por eso en algún momento se creó una mesa de planificación turística que era quien hacía las veces pero que no tenía poder decisorio. Hoy la idea es poder retomar ese Consejo Departamental de Turismo y en los municipios hay una figura muy, muy importante que son los consejos consultivos de turismo. Sí. Aquí en San José ya tenemos el Consejo Consultivo de Turismo. La idea es que cada municipio tenga ese Consejo Consultivo de Turismo que va a ser ese ente participativo, ese ente asesor, ese ente que le va a decir al gobernante mire, aquí tenemos el plan, las acciones hay que seguirlas encaminando por este lado y las diferentes inquietudes que el mismo sector vaya presentando porque este es un tema muy dinámico que lo que seguramente hoy estamos planteando en tres, cuatro años seguramente tendrá otros cambios y que esas figuras que son de gobernanza en cada uno de los municipios van a contribuir a que efectivamente los gobernantes sepan cómo hemos de seguir los lineamientos que esta carta política, por así decirlo, nos da para poder alcanzar esa visión en diez años. ¿En cuántos días estará sancionando el gobernador este plan? ¿Cuánto se espera más o menos? Bueno, nosotros esperamos que ya la próxima semana ya el hombre esté firmando, esté sancionando el documento. Sí, señor, pues bueno, ahí está un gran logro que se hace desde la Asamblea Departamental al aprobar este plan presentado por la gobernación y a través de la Secretaría de Cultura de Turismo, una ruta de navegación, ahora el trabajo comienza. Ya después de... Saber navegar. Exacto, después de definir por dónde es que vamos a irnos, ahora hay que unir esas fuerzas, reunir ese presupuesto y comenzar a crecer de una manera organizada. Qué bien. Laura, yo quisiera aprovechar para agradecer inicialmente pues la disposición que el señor gobernador tuvo en poder darnos línea abierta para la construcción de este plan. Hay que agradecer a 3GI y a USAID Riqueza Natural en su momento, quienes junto con la gobernación pudimos armar un importante equipo de profesionales junto con el equipo de la Secretaría para la formulación de este importante proyecto, a todos los operadores turísticos y prestadores y todos los integrantes de la cadena de valor que participaron en las diferentes convocatorias. Sus aportes fueron fundamentales para la construcción de este documento. Agradecer también a la Asamblea Departamental, creemos que ha sido un trabajo comprometido, muy responsable, donde ellos de una u otra forma revisaron a la minucia todo el documento, a la Comisión Tercera liderada por el diputado Iván, de verdad, mi reconocimiento y nuestros agradecimientos por ser tan atentos y por ser tan receptivos frente a las sugerencias que sea la comunidad, frente a lo que planteamos nosotros como administración y creo que los demás diputados que acompañaron la socialización de este documento en cada uno de los municipios también fue muy importante. Entonces, un agradecimiento especial a la Asamblea, al equipo de la Gobernación del Goere, que también contribuyó con muchos aportes para que este documento finalmente hoy ya sea ordenanza del departamento. Nos sentimos muy contentos y esperamos pues seguir trabajando con todo este sector, los integrantes de la cadena de valor, los prestadores, los operadores, en fin, todos aquellos que pensamos que hoy el turismo es esa oportunidad para hacer del Guaviare un importante departamento donde hay una línea económica como es el turismo pero que además de ingresos genera desarrollo, genera calidad de vida a nuestros habitantes y la posibilidad de seguir preservando ese tesoro biológico que tenemos. Muy bien, pues ahí está ese trabajo diputado también, gracias a usted por este tiempo y por estar con nosotros. No, voy a llamar a la duda porque de principio a fin ustedes hicieron un cumplimiento muy importante de ese plan y hoy el resultado es para todos en materia técnica nosotros nos sentimos satisfechos que cumplimos el departamento del Guaiare con el tema del plan y también obviamente la cadena de valor que va a tener ahorita de una herramienta para poder trabajar. Definitivamente, gracias a los dos por estar con nosotros. Buen día para todos y los bendiga. Feliz día, son las 7 y 19 minutos de la mañana, vamos a conocer información a nivel nacional y volvemos para hablar de Marandúa Verde.